Los comercios que se encuentran en la zona afectada por el colector dañado sobre la avenida López Mateos lucen desolados. En un recorrido hecho por Canal 44, se pudo constatar que algunos locales prefirieron cerrar durante la semana que durarán los trabajos. El encargado de un autolavado cuenta cómo, mientras algunos daban el grito de independencia el sábado pasado, otros se inundaban. El sábado llovió y se inundó hasta el fin de aquí, muy pasado. ¿Qué había en aquella agua? Se sube el agua y se desborda sobre el desnivel. ¡Gracias por ver el video!